Hola gente de Porterología, espero que estén muy bien, la verdad es que yo estoy bien Les cuento que no me ha ido excelente en calificaciones, pero pues ahí vamos, ¿no? Espero que estén muy bien y hoy regresamos con otro video de cómo entreno yo Bueno, ya saben que estos videos son de mis entrenamientos, yo los junto y se los enseño para que ustedes los puedan practicar en cierto momento El día de hoy pues veremos ejercicios como pueden ser de reacción, de potencia, para recorrer la portería e incluso alguno que otro el lance Y pues bueno, antes de empezar, si eres nuevo en el canal, si eres nuevo acá, nosotros nos dedicamos básicamente a ayudarnos entre todos a crecer como porteros A tomar mejores decisiones a la hora de comprar un guante Entonces, pues si eso te interesa, si eres portero, te invito a que te suscribas A que nos sigas en nuestro Instagram como arroba porterología Ahí subimos contenido prácticamente diario y acá en YouTube una vez a la semana Casi siempre todos los viernes, a veces me va la onda, pero pues ya está Entonces, te invito a que te suscribas, le des like o dislike, te haya gustado o no Y que nos comentes tus opiniones, qué ejercicios te gustaría ver Acuérdense que aquí el chiste es que aprendamos todos y queremos una buena comunidad Y pues ya está, nosotros somos porterología Espero que les gusten los entrenamientos y que los ejecuten en algún momento para que puedan mejorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!